Es uno de los símbolos de nuestras relaciones dentro con Colombia, que son relaciones estratégicas, no solamente en defensa, en el campo político, pero me parece con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa, tenemos muchos años de relaciones y estamos estrechando y fortaleciendo las relaciones cada año con proyectos, con algunos encuentros, visitas, viajes y también ferias como esta feria que es muy importante acá en Colombia. Además de Expo Defensa también estamos en EFR cada dos años, en la feria en Cartagena, pero indudablemente es el central evento que tenemos acá en Bogotá cada dos años. Tenemos 14 empresas, partes son grandes como IAI, Rafael, Elbit y también trajemos las empresas que son pymes, o sea pequeñas y medianas, muy innovadoras, ustedes pueden ver acá tecnología de inteligencia, de francotiradores, de protección de frontera, mucha tecnología que a veces es muy difícil traerlos a Colombia en un evento especial y aprovechamos la feria para atraer estas empresas.